Ahorita hay emplazamiento de huelga por los dos sindicatos, tanto por el Estado como por Esteus, pero es para el 19 de abril. No implica que necesariamente va a haber huelga. Ahorita hay un periodo de negociación, el Estado se está negociando el salario, mientras que el Estado está negociando el contrato. Entonces, de aquí al 19, esperemos que haya avances en esas negociaciones y se evite el paro de labores. Aquí el problema grande que tenemos nosotros en el Estado es que, como sabemos, ya ha iniciado el cuarto mes, no tenemos presupuesto estatal. Por lo tanto, no hay mucha negociación en cuanto al salario, porque la universidad se cuenta ahorita sin presupuesto por el problema en el Congreso. Estamos solicitando el 15 en lo que es el aumento del salario, conscientes que es una negociación, y va a haber una estrategia floja hasta que lleguemos a un balance aceptable. Que ahorita hay universidades que han logrado hasta un 7, hasta un 8. Entonces, nosotros estamos en ese proceso.